Pajarillo, pajarillo Pajarillo barranqueño Que bonitos ojos tienen lastimado el gran dueño Que pajarillo es aquel Que canta en aquella lima Anda y dile que no cante que mi corazón lastima Que pajarillo es aquel El que canta en aquella hilera Anda y dile que no cante que espere a que yo me muera Tome esta llavita de oro Mira mi pecho y verás Lo mucho que yo te quiero y el mal pago que me das ¿Dónde está cajita de oro? Mira lo que llevo adentro Lleva amores, lleva celos y un poco de sentimiento Ya con esta me despido Con el alma entristecida Ya le canté los amores y las pedas de mi vida ¡Ay que la amo conmigo!